ok 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 mi gente espero que se encuentre muy bien muy buenos días buenas tardes y buenas noches depende del lugar donde se encuentren en este momento pues les vamos a enseñar cómo transmitir en facebook por medio de obs así que sin más preámbulo vamos a ello bueno en primer lugar nos vamos a lo que es a facebook estando en facebook ya sabemos que tenemos que dirigirnos a lo que es vídeo en directo presionamos ahí y esperamos a que cargue la página una vez nos abra lo que es ya la la página de apertura es de cómo transmitir tenemos varias opciones lo que es con clave de transmisión que es transmitir con programa ya sea con vmix con obs que son los programas que más se suelen utilizar para lo que es las transmisiones en vivo también tenemos que usar la cámara que podemos conectar una cámara web y podemos transmitir directamente desde ahí así que en nuestro caso pues vamos a transmitir con una clave de transmisión presionamos ahí y le damos para abajo y aquí tenemos donde dice clave de transmisión podemos darle doble clic para seleccionar seleccionarlo todo o podemos darle aquí a la par que dice copiar entonces tenemos estas dos opciones para poder copiar el enlace entonces le damos copiar y procedemos a irnos al obs estando en el obs nos vamos aquí en ajustes una vez nos abra lo que es el ajuste nos vamos a lo que dice emisión aquí podemos ver que nos aparece servicio servidor y clave transmisión donde dice servicio es para buscar lo que es la página o la red social en la cual queremos transmitir en nuestro caso pues vamos a darle facebook que ya está por defecto bueno aquí tenemos todas twitch youtube y todas las páginas en la cual se puede transmitir en nuestro caso pues le damos a dar facebook luego nos vamos a quien le dice clave de transmisión eliminamos la que ya está y copiamos la nueva entonces vamos a hacer esto más pequeño le damos aquí abajo donde dice aplicar y le damos a aceptar ya una vez ya copiada lo que es la clave de transmisión vamos va a darle iniciar transmisión le damos ahí y nos pregunta está seguro que desea iniciar la transmisión y le damos que sí aquí en la parte de abajo podemos ver que ya nos aparece en verde eso quiere decirle que ya está transmitiendo entonces nos vamos para facebook y podemos ver de que aquí ya ya nos mandó la señal ya nada más de la señal aquí podemos ver y para poder enviarlo en vivo ya facebook solamente tenemos que ponerle el nombre con el cual queremos que aparezca ya la transmisión en vivo entonces le vamos a poner prueba y le damos transmitir y podemos ver de que aquí ya nos aparece ya en directo y podemos ver de que ya ya está transmitiendo ya lo que es en vivo en nuestra página de facebook así que esto ha sido todo por hoy es que en los comentarios que les gustaría que les enseñar la próxima vez y estamos aquí al pendiente y nos vemos en un próximo vídeo